Música Ahora podes volar directo de Miami a Córdoba Si, a partir del 4 de julio Aerolíneas Argentinas que ofrecen vuelos directos de Miami a la ciudad de Córdoba Dispondremos de dos frecuencias semanales operadas en Coloservos 330, recientemente incorporados por la compañía De esta forma tenés otra opción para conectar inmediatamente y llegar en menos tiempo a Mendoza, Rosario, Salta, Jujuy, Tucumán, Bariloche y El Calafate Solo Aerolíneas Argentinas te ofrecen más alternativas Aerolíneas Argentinas Muy bien, muchísimas gracias Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y nuestras emisoras asociadas Un cordial saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América que nos toma desde Washington A la Deutsche Welle que nos toma desde Berlín, Alemania A Radio Mercosur que nos toma el cono sur de América Latina A Radio Colonia que nos toman desde Punta del Este en Uruguay Y a las distintas emisoras, no quiero pecar y olvidarme de nadie, pero a todos les pido disculpas y agradecimiento Bueno, hoy es un día muy triste para los argentinos y para toda la comunidad judía internacional Pero por qué no decirlos que es un día triste como desde hace muchos años, desde 1994 Que vivimos los acontecimientos del atentado a la AMIA todavía sin esclarecer Uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en la Argentina Donde perdieron la vida 85 personas de 300 heridos Las situaciones que se vivieron desde aquel momento hasta ahora para esclarecer el hecho Bueno, ahí están los resultados, han sido sumamente negativos En el medio, la muerte del fiscal Nisman Lo asesinaron, se suicidó, hay muchas versiones Vamos a conversar con Aaron Glantz, él es un especialista, es un periodista de muchos años Conduce Shalom Israel, que es el único programa en español para la comunidad hebrea en los Estados Unidos Aaron, bienvenido a TV Radio Miami, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Shalom, un gusto, gracias Agustín 14 años en el aire de Shalom Israel Seguimos siendo el único en español en toda la nación, aquí en territorio americano Y como bien dices Agustín, un día muy especial Yo ese día, el 18 de julio, hace 21 años atrás Tenía una reunión a las 11 de la mañana en el edificio de la AMIA No me digas Y a las 9.50 escuchamos ese terrible estruendo Que cambió la historia de la Argentina como la de muchos argentinos Un día muy triste, muy triste Y como bien decís, no sabemos nada hasta el momento Más allá de causas que fueron, vinieron, sepultadas, ocultas, tergiversadas A través de la lamentable conducta de la justicia en la Argentina Hasta el día de hoy no hay un solo culpable Como bien decías también, son 85 los que murieron ese 18 de julio Ya son 86 con el fiscal Nisman Más de 300 heridos Y no sabemos nada sobre quién va a ir al banquillo de los acusados Se ha trabajado mucho el fiscal Nisman Que en paz descanse Trabajó 10 años en esta causa Y parecía que íbamos a tener un poquito del uso Por lo menos quienes fueron los responsables Más allá de este famoso memorándum de entendimiento Que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Una aberración en lo que es la historia de la diplomacia argentina Junto al canciller Timberman Pero hasta el momento No tenemos respuesta concreta por parte de la justicia Y sabemos lamentablemente lo que está pasando en nuestro país Con la justicia precisamente Hay un dato también muy importante para tener en cuenta Ya por el año 2006, si mi memoria no me falla El Estado argentino acusó oficialmente al gobierno de Irán por el atentado Incluso realizó un pedido de captura internacional a Interpol Comprendiendo a 8 ex funcionarios iraníes Tampoco se sabe nada de eso Absolutamente y justamente lo que cambia Lo que vira en cierta forma la causa Cuando fallece el expresidente Néstor Kirchner Y asume la presidencia Cristina Es donde cambia por completo la situación Inclusive la misma Cristina Mientras vivía Néstor Había llevado el tema a las Naciones Unidas Al centro de las Naciones Unidas Un año después o unos meses después del fallecimiento Del presidente Kirchner Ella vira por completo Se manda este memorándum de entendimiento Que de acuerdo a las escuchas telefónicas De los que estarían implicados en el mismo Seis años atrás se había presentado Y no se había firmado Por lo menos no se había dado a la luz Sin embargo unos años después Y gracias a la investigación De la prensa libre Que todavía puede funcionar en Argentina Sacó justamente a publicidad Lo que este memorándum de entendimiento Llevaba adelante entre el gobierno argentino Y el gobierno de Teherán Que tampoco lo aprobó en Teherán Fue como un chiste Como una broma más A esta dolorosa causa Que viven los argentinos Y muchos judíos en el mundo A raíz del terrorismo Aarón, muchas veces a mí Se me cruza en la cabeza Cuando se hace mención A la gestión del presidente Kirchner Que en su momento Bueno, tuvo una actitud Diferente a la que luego asumió Cristina Kirchner Y cada vez que la escucho Cristina Kirchner Venerando prácticamente al Néstor Yo digo si eso no lo hace Para encubrir realmente Sus verdaderas intenciones Porque fueron dos avenidas Que se cruzaron de contramano Por completo Por completo Un giro de 180 grados Todos esperanzados Inclusive la dirigencia comunitaria Tanto la DAIA Como la AMIA Los dirigentes Que les tocó continuar Porque estamos hablando De 21 años después Los dirigentes que estuvieron En el 94 Hoy ya miran todo Desde otra perspectiva En el momento que ocurre Lo del atentado Estaba todo en caliente Inclusive ahora Esta semana Ya le nominaron Al expresidente Menem Que no puede salir de la Argentina Al ex juez también Galeano Que fue el primer juez De la causa Que ya no pueden salir De la Argentina Tienen que presentarse En los primeros días de agosto Pero que pasó Durante estos 21 años Un día decían una cosa Otro día decían otra Que se perdieron los cassettes Que se perdieron las cintas Que no había las fotos Fueron cajoneando Fueron desviando De tal forma La causa Que 21 años después Es mucho más difícil Aunque yo creo todavía Y tengo la esperanza De que parte del material Que el fiscal Nisman Que en paz descanse Estaba investigando En algún momento De la historia Va a salir a la luz Y esperemos que sea pronto Sin ninguna duda Si Dios quiere Y así tiene que ser Recién hablábamos De aquello del 2006 Cuando el Estado argentino Acusó al gobierno de Irán Y eso muchos Lo ubican como una conexión iraní Pero también existe Una conexión siria Yo recuerdo Haber leído Un artículo De Carlos Escudé Que sostiene Que fue el atentado Contra el presidente Carlos Menem Cuando canceló El proyecto de venta De los reactores nucleares A Siria Y también Que estaban vinculados O en forma paralela Con el tema Del proyecto Cóndor Que luego fue vendido A Egipto Si mal no recuerdo Bueno Aparece Ahí Apuntando a Siria Como país planificador Del atentado de AMIA ¿Qué visión tenés Al respecto? El grupo Hezbollah Es quien perpetró El atentado Hezbollah está En todas partes Lamentablemente Como grupo terrorista Está tanto en el sur Del Líbano Como en Siria Como en otros países Del mundo Tiene sus células Patrocinado Bancado Soportado Por el régimen De Irán Hoy Estamos Viendo Cómo El régimen De Bayar al-Assad En Siria Se está frotando Las manos Después del acuerdo Que Estados Unidos Está firmando Con el grupo Cinco más uno ¿Por qué? Porque Irán Es el mayor Benefactor Para los grupos Que hoy Están Llevando adelante Esta horrible Matanza En Siria La vinculación Entre Siria Argentina En aquellos momentos Tenía mucho que ver También con una deuda Que el presidente El ex presidente Menem Tenía Con algunos sectores Y alguna parte Política En Siria Ya sea por el apoyo Que le habían dado Para su campaña Política Y otras negociaciones Que hoy no vienen Al caso Lo más importante Es que cuando Cristina En el 2006-2007 Se hace cargo Después de la muerte De Néstor Aparecen unas negociaciones Del gobierno argentino Con el gobierno iraní Porque el memorándum De entendimiento Les permitía A ambos gobiernos Hacer negociaciones Triangularon después A Venezuela El tema de Que iban a armar Una fábrica De bicicletas Y que iban a armar Fábrica de muebles De cocina Y no sé cuántas Otras industrias Que se iban a A presentar O desarrollar En Argentina Tenían que ver Mucho con lo que Estaba pasando En Venezuela Y qué pasaba En Venezuela Iban los avioncitos Cargados de uranio Y volvían para Irán Justamente En esta escalada Nuclear Que estaba buscando La historia es larga Obviamente hoy En un solo programa No la podemos contar Pero viene con un arrastre Muy lamentable Y sin poder Llevarlos Ante la justicia Los ocho Nueve miembros De la embajada Que pertenecieron A la embajada de Irán En Buenos Aires Rohani Y varios Que hoy forman Parte del gobierno De Irán Están como prófugos De la justicia Uno de ellos No recuerdo el nombre Ahora Estuvo en Bolivia Hace poco Teniendo Pedido de captura Internacional Por el FBI Entró a Bolivia Se presentó En un acto Con el señor Evo Morales Y se fue Y nadie le dijo Absolutamente nada Como Pancho Por su casa Eso es muy lamentable Están fallando Algunos resortes Y obviamente Esto fue En detrimento De la lamentable Acción De este grupo Terrorista En Argentina También Aarón Podríamos recordar Hechos que Involucraron A la policía Bonaerense En la República Argentina Más precisamente Dentro de la provincia De Buenos Aires Eso De alguna manera También se lo tituló Conexión Con policía Bonaerense Ahí estaba El ex juez Juan José Galeano ¿Te acordás? Sí, por supuesto Galeano ahora Fue destituido Incluso por Decisión del presidente Néstor Kirchner Que estaba molesto Porque no se resolvían Las investigaciones Definitivamente Hace pocos días También vi un resultado De una entrevista Que le hicieron A Teyeldín Que fue el único Implicado Que estuvo preso Por haber vendido La camioneta Es decir Hay muchas páginas De esta historia Sumamente oscuras Pero Hasta que no se sepa Con claridad meridiana Cómo se tejió Toda esta historia El desarrollo De Más allá De lo que fue La colocación De la bomba En el edificio De Pastor 633 Los días antes Al atentado Las conexiones Porque hubo Conexiones locales Como puede ser La policía Bonaerense Como tú mencionas O algunas otras conexiones Que indudablemente Un tipo solo Esto no lo hizo Esto fue todo Una organización Y más que estudiada Más que programada En este repaso Rápido Me viene a la mente Cuando se armó La comisión De la verdad ¿Te acordás? Sí Eso fue hace poco Fue en el 2013 Si mal no recuerdo En el 2013 Un grupo También de la comunidad Que está buscando La verdad Se conectaron Con el fiscal Nisman Quien trabajó Intensamente Hubo mucha gente Involucrada en esto Obviamente Que la voz cantante La llevó Nisman Como fiscal Puesto justamente Por el presidente Néstor Kirchner Si repasamos un poco Y Cristina Kirchner En su momento Se creó Esta comisión De la verdad ¿Todavía Susiste esa comisión? Yo creo que está Desintegrada Quedaron algunos Algunos Pocos integrantes Que estuvieron Trabajando Con otros grupos No recuerdo No te puedo precisar Ahora exactamente Si está funcionando O no Pero sí Hay algunos Integrantes Que pertenecían Inclusive a la DAIA Y a la comunidad judía Que a través De los abogados De las instituciones Estaban trabajando Para tratar De sacar a la luz Hoy mismo La hija Una de las hijas La hija mayor Del fiscal Nisman Fallecido Pedía Que les ayuden A esclarecer Y a decir Y a conocer La verdad Ella Por la muerte De su padre Y a través De la muerte De su padre Conocer La verdadera historia De la muerte De 85 personas En el 94 Bien Estamos ante Un verdadero Embrollo Judicial Manejado O manipulado Por Personas Que ostentan Altos cargos En la República Argentina Amparados Por Por supuesto Y apoyados Por Digamos Las jerarquías Más altas De Irán ¿Qué desenlace Ves en los próximos Tiempos? No soy Un futurologo Pero Creo Creo que Hasta que No haya Un cambio De mentalidad En la Argentina Y mientras Se siga ensuciando Y entorpeciendo A la justicia No solamente Estos casos Sino muchos casos Que en la Argentina Hoy están Investigando A muchos Que están en el poder Nunca se van a poder Esclarecer Nunca se van a poder Llevar Adelante Soy optimista Por sí En mi Personalidad Pero estoy Viendo que Cada vez Hay mayores Dificultades Cambian un juez De un día Para otro Lo degradan Lo denigran Frente de la sociedad Acaba de suceder Acaba de suceder En la actualidad Hoy El juez Daniel Rafecas Que en su momento Tuvo también Implicancias En todo esto Que está involucrado Incluso apoyando Medidas Necesarias Para Respaldar Al gobierno Nacional Acaba de hacerse Cargo de la cuestión Definitivamente Y estos Son jueces Puestos A dedo Si queremos Definirlo De alguna manera Y que obviamente Apoyan O están a favor Del gobierno De turno En este caso Del gobierno Kirchnerista Que está inclusive Hasta ayer Investigando Un juez Causas Contra Néstor Contra El hijo De Néstor Kirchner Máximo Kirchner Contra la hija Contra la misma Presidenta Yo refiriéndome Al tema De la causa De Irán Desde nuestro Puesto de lucha A través de los Micrófonos Y a través de las Cámaras Vamos a seguir Pidiendo justicia Vamos a seguir Exigiéndole A la comunidad Internacional Que nos ayude Que nos apoye Para que algún día Podamos Saberla Aarón Cuando yo te preguntaba Qué visión tenés Para el futuro Próximo Y por los tiempos Que vienen Es porque En la Argentina Gracias a Dios En octubre Hay cambio de autoridades Por lo menos Hay elecciones En diciembre Habrá cambio de autoridades Y eso abre Una nueva expectativa También Espero que sí Espero que sí Espero que el cambio Que se produzca Políticamente Ayude Hay algunos Candidatos O precandidatos Que hoy se están Presentando Que sí han Apoyado Y por supuesto Buscado siempre La verdad Esperemos que Cuando les toque Si es que les llega A tocar La suerte De ganar Y llegar a los puestos Porque tú sabes Cuando llegan A las elecciones Hay unos discursos Y unos mensajes Y cuando se llega Al poder A veces Se olvidan Muchas veces Las cosas Que se prometieron Esperemos que Cualquiera Que gane En esta instancia Pueda Seguir Con la investigación Y hoy En primera línea Esclarecer Definitivamente La causa Del asesinato Porque yo estoy convencido Que al fiscal Lo mataron Puedan sacar A la luz La verdad Y de allí En adelante Decirle A los argentinos Porque la justicia Argentina Tiene una deuda Con los argentinos Y después Con el mundo De quienes fueron Los artífices De este brutal Atentado Sin duda Arón Mis felicitaciones Por tu labor Una labor Exitosísima Una labor Realmente Importante Para conectar A toda la comunidad En lo que pasa Dentro de la comunidad Israelita Y hebrea Aquí en los Estados Unidos Conducís Shalom Israel ¿Me dijiste cuántos años? 14 años Acabamos de cumplir Todos los domingos Quienes sabemos de esto Sabemos lo que significa 14 años Frente a un micrófono Y con el éxito Que has cosechado Te agradezco mucho Te agradezco mucho Te aprecio en lo personal Sabes De mi consideración Para tu trabajo Y para tu persona Te mando un abrazo Y te agradezco mucho Muchísimas gracias Y te saludamos Con nuestro cordial Y habitual Shalom Shalom Israel Muchísimas gracias Un abrazo Agustín Chao Aaron Glant Conductor Del único programa En español Hebreo En Estados Unidos Shalom Israel La pausa Volvemos Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.